La Alba La Alba En la proa de mi barca el nombre de Caramela Y una vez más al fin que en las olas de plata Para refrescar mi sueño abandonado sobre la arena Y aunque sirva de risa gritar, lo no puedo Es como una caricia que a mí me derroca Quizá porque mi bar en el barrio sin mar En la orillita del mar El alma se me ahoga en ese mar de tumba ¡Un muro!